Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí una vez más de BitPlay Y bueno, vengo con un vídeo avance de los juegos que van a salir para Playstation Plus el mes que viene Y bueno, se ha salido ya la noticia, la verdad es que me parecen buenos juegos y no está nada mal Y bueno, primero decir que hay una oferta ahora, se puede adquirir una suscripción de un año Si la adquirimos antes del día 20 de septiembre Te añaden 20 días sin coste extra, o sea, 15 meses en total, te añaden 3 meses más A un precio de, bueno, 50 euros, ya lo sabéis, bueno, son 50 euros al año Pero bueno, te añaden eso, te añaden 3 meses más y adquirís ahora la suscripción a servicio Playstation Plus O sea que está bastante bien la oferta Yo de momento tengo estado en mi 14 así que no creo que lo ponga de momento Aunque es buena oferta, pero quiero ahorrar un poquito que me acabo de gastar la pasta en grandfather Y bueno, lo dicho, voy a empezar con los juegos que van a añadir el día 25 de septiembre Es decir, el miércoles que viene, no mañana, sino el que viene Y bueno, para empezar, el primero es el... Bueno, antes de nada, voy a empezar primero por los juegos que van a quitar El día 25 de septiembre quitan Assassin's Creed 3, Side Road The Thier, Payday The Haste, Urban Trials y New Little King Story O sea, quitan esos 5 juegos, repito, Assassin's Creed 3, Side Road The Thier, Payday The Haste, Urban Trials y New Little King Story Y los juegos añadidos, ese mismo día, 25 de septiembre, van a ser Far Cry 3 El juego de Ubisoft, ya sabéis, mundo abierto, en primera persona, con muy buena historia A mí me gustó bastante para PC De hecho, me lo pasé, de los pocos juegos que me paso para ordenador, seguramente PC 3 a menos de caña El siguiente juego, el Janna Sister Twisted Dreams ¿Vale? Es un juego, digamos, pues un RPG Bueno, no es un RPG Es, bueno, es en plan, así como, no sé Es como una historia como de cuento, ¿vale? Un poco punk, por así decirlo Bueno, tiene su historia así, distinta Luego tenemos el Dragon Dogma, Dark Rising Este sí que es un RPG El RPG de Capcom ¿Vale? Un juego bastante conocido Por parte de esos 3 juegos para PS3 Y para la PS Vita, también añaden buenos juegos Bueno, una vez así, me gustan también Un juego de lucha, hace mucho tiempo que no añaden nada de esto Street Fighter 4 Tekken Será el juego que añadirán para PS Vita El día 25 de septiembre Y el juego Touch My Katamari Un juego, bueno, de hacer unas bolas de objetos y demás Con plan, adorando a un dios extraño Y bueno, son juegos entretenidos Por parte de PS3, la verdad, Far Cry tiene para largo Es un juego muy, muy largo Y bueno, el RPG, a los que les gustan el RPG Y luego el juego de Diana Sisters Que bueno, como digo Es un juego también bastante entretenido Para mucho tipo de público Bueno, en general, buenos juegos En general Para este mes de PS Plus La verdad es que bastante contento salgo Y bueno, al 25 de septiembre a descargar Aunque aún estaré con Grand Theft Auto V Pero ya sabéis Este ha sido el avance Hasta aquí me despido Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Chao